Tres, tres días, muy bien, muy bien, vamos de tose con cariño para todos ustedes, esta gente linda Miguelito, ayúdame con el saludito, por favor, claro que sí Familia Flores, ¿dónde está la familia Flores, con mucho cariño? La familia Flores ¿Dónde está el cumpleañero? Ay, 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 felicidades hermano ¿Cómo se llama el cumpleañero? A ver ¿Cómo? ¿Cómo? Acá tengo el... Roberto, para Robertito, con mucho cariño, felicidades Roberto Cruz Cruz, ahí estamos, ahí Muy bien La mujer enseñale a los hombres pocholos ¿Dónde están los hombres pocholos? Ay, 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 los hombres que no son pocholos, levante la mano Levante la mano los que no son pocholos ¿Dónde está la gente de La Paz, Oruro? La gente de Santa Cruz, Cochabamba, arriba la mano La gente de Sucre, vamos por allá con cariño, bien La gente de Cochabamba, donde se come rico chicharrón El pique, como Coralín Para Chile, Bolivia, Argentina, Brasil y todo el Perú ¡Chicas, un grito! Coralín San Pedro de Santa Cruz, Juan Pablo aquí, vamos a bailar con su grupo ¡Y seguimos! , Yeah, you know En tus corazones Quiero que levanten la mano arriba todos Gol, gol, coralín Gol, gol, coralín E lagando Y he levantado Ese pasito, chicos, también Uno y dos, bailando Uno y dos Comentarios, comentarios Vienen, vienen Comentarios vienen Si me suelen y vienen Amores, criticar Comentan más de ti De ti, de ti, de ti Que eres jugadora Aprovechadora Así dicen todos mis amigos Quiero que me lo cantes, cántamelo, cántamelo Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¿Cómo canta la chica? Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Una vueltita Me voy a buscar de otro amor Yo también me voy a buscar de otro amor A ver, señor Roberto ¿Dónde están las mujeres que se van En busca de otro amor? Felicidades Las mujeres, los hombres que se van En busca de otro amor Y todo con las palmas Las palmas arriba Las palmas arriba Que suelen las palmas Arriba, arriba, arriba Y ahora la vueltita Vueltita, vueltita Vueltita, vueltita En vivo, vivo Coralines del Perú Vamos Chile Comentarios viernes 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 Amor Criticar Comenta más Que escucha Que jugador Recombra Aprovechador Así dice Todos mis amigos Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Entonces me voy a buscar En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor Eso Vamos bailando Me voy a buscar de otro amor De un amor que me quiera De un amor que me ame de verdad ¡Esta vuelvilla! ¡Ey! 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 Me voy a buscar de otro amor ¡Ey! Solamente a las mujeres cantando Entonces me voy a buscar ¿Y qué? En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Otro amor! Entonces me voy a buscar Pronto En busca de otro cariño Necesito urgente otro amor ¡Chicas un grito! No tenemos por qué parar Cliver ¿Cómo dice? Originalmente en tu corazón Aquí estamos en Zambelo de Atacama ¿Cómo se llama tu grupo? ¡Gol! 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 Somos por harí en vivo señores ¡Cantamos con por harí! Gracias a tu amor vivo en mí Pienso que yo nací para ti Siente que tú estás dentro de mí Esta ya la mente es para sabéis Y ahora ganamos los hombres, que no acabe Que no acabe, que no se acabe Que no acabe Con el sabor, que viva nuestra alma Que viva nuestro amor Que no acabe, que no se acabe Que no acabe, mi amor Con el sabor, que viva nuestra alma Que no acabe nuestro amor Te lo pido, mi amor Siempre y nunca más No te alejes de mi lado No te vayas de mi lado Quiero tenerte hasta el día de mi muerte, mi amor ¿Dónde está la gente enamorada? Levante la mano Y los chicos de Coralí decimos Que viva el amor Que viva el amor Can de Chile, can de Bolivia Can de Perú Gracias a tu amor, mi amor A tu me enamora, a tu me enamora A tu me enamora Pienso que yo nací para ti Que sé que tú estás dentro de mí Que no acabe, que no acabe, que no se acabe Que no acabe, que no se acabe Un amor Que viva nuestra alma Que no acabe, que no se acabe Que no acabe, que no se acabe Que no acabe, que no se acabe Que no acabe el amor Que viva el amor Que no acabe, que no se acabe Que no acabe el amor Que no acabe, que no acabe, que no acabe Que no acabe, que no acabe Que no acabe, que no acabe Uno, y dos, bailando Uno, y dos ¿Dónde está Cintia? ¿Dónde está Cintia? Gracias Para todos estos fans Que nos siguen en las redes sociales ¿Dónde están los cintas de Coralí? ¡Cantando, saltando, saltando! ¡Cantando, saltando! ¡Cantando, saltando! ¡Vaya con su grupo! ¡Go, go, Coralí! ¡Go, go, Coralí! ¡La boquera es un grito! ¡Oye, la sepa! ¡Me cansaron! Mi amor Te dejo en palabras Saluda para tu macha Saluda para tu macha Saluda para Fernando Bautista En el cielo Ahí está, gracias